y para mí es súper importante, lo digo en todas las clases parece una chorrada, el descanso la calma los perros tienen que tener tranquilidad, pero tranquilidad de verdad mínimo 12 horas, mínimo, y a partir de ahí yo sé, y luego es que rinden el doble el doble es una pasada bueno, es que es igual que realmente no nos diferenciamos en muchas cosas porque no dejamos de ser mamíferos entonces el descanso es fundamental en los perros, en nosotros, en todo si queremos rendir tanto cognitivamente como físicamente tenemos que descansar y no descansan la gran mayoría de perros no descansan el tiempo que tienen que descansar, que estar en casa, pero estar en casa no significa estar descansando pero cuando están en casa están estresados, están ansiosos están revueltos y el descanso sí para mí también es súper, hiper, mega importantísimo el que el perro esté durmiendo o sea, estar en casa, estar con el ordenador leyendo el perro estirado ahí sobando y sin que te haga ni puñetero caso y dices, es que no te pide nada es que, ¿por qué quiero que me pida? déjalo ahí descansando y durmiendo deja que se aburra nos tomamos el aburrimiento y el descanso como algo negativo es como que hay que estar activo activo, 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 activo activo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!